La tragedia O sea, con nosotros Sus amigos y compañeros de pensión Timo y Chica Se han montado una panadería en el barrio Es monísima Y tienen unas mandalenas De chocolate Que son un pecado Ah, y van a ser papás Pepe Juan Se compró un ordenador portátil Y lo tiene conectado a la silla Lola Se ha comprado una moto eléctrica Aunque todavía no sabe manejarla muy bien Francisco ¿Te acuerdas de Francisco? Se ha comprado un órgano electrónico Hay que escondérselo para que nos deje tranquilos Es un pesadete Abrán se matriculó en la universidad En una asignatura de esas raras Psicopodotología O picado O algo así Mariluz Hizo un crucero Por el Caribe Quejorguista De ahí Ha vuelto Con Gustavo Adolf Ya le conocerás Serafín Serafín Se ha sacado el carnet de conducir Y aquí En la pensión Lo hemos celebrado Por todo lo alto Y Inma Mi Inma Por fin Pudo traerse a su hija Mónica Del internado de París ¿Sabes? La tuvo cuando estuvo de becaria en el ayuntamiento del pueblo Ya que ella estudió relaciones públicas No quiere decir Quién es el padre Y hace muy bien Ay, y por cierto Me he comprado una cámara de vídeo Más chula Todos estamos tan felices Que solo nos faltan las perdices Ya llega la mañana Y me acumuló Se mueve entre la gente Sin saber qué hacer Pues siempre viene eso Sentido en el coro Y hace lo que sea Pa' joderse con él Ya estoy fuera Sí Iré a visitar a mi ex-mujer Y cogeré los pendientes de la urna Donde mi ex-tía guarda las cenizas de su gato Están locos en esa casa Con la excusa Iré a visitar a mi hijo Cogeré los pendientes Ay, gatito Qué lo guapo que era Ay, Dios mío Ay, qué ha ocurrido Se me han caído las cenizas de mi gato Uy, esto que brilla Vaya pendientes ¿Ya tienes los pasaportes falsos? ¿Los billetes? Sí Nos veremos en el aeropuerto Sí Tendré cuidado Vamos a ser Ricos 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 Qué monica que es Mónica ¿Y tú qué escribes ahí? Eh, perdón Es personal No se toca Sí, claro Por eso lo dejas ahí Para que lo veamos todos, ¿verdad? Ima sigue siendo puta Ahora Se ha engordado unos kilitos Pero sigue siendo monísima ¿Pero tú cómo te atreves? ¿Eh? Perdón por lo de puta Mira Ni un gramo me he engordado Mira, 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 mira Mira, eh Mira, eh Ni un gramo Envidiosa ¿Qué es que eres una envidiosa? Dime la verdad, Pepe Juan ¿Tú crees que me he engordado? Pero es que aquí no me felicita nadie, eh Cada día está más buena Oye, ¿no se habrán te dado de la fiesta de esta noche? No Nada Yo no la he felicitado Ni nada No se lo merece Ni yo Oye, abajo están esperando estos A que vengas el afín con el coche nuevo ¿Bajas? Luego bajaré ¿Qué te pasa, Mariluz? Nada Que se me ha roto la urna de mi Francisco José Con lo bonita que era ¿Y dónde vas a meter ahora las cenizas de tu gato? Voy a comprar otra De momento voy a poner las cenizas en este botón Que no te lo he colocado Por cierto, el otro día cuando se me cayó la urna Se me rompió y salieron todas las cenizas con estos pendientes que llevaba A ver, déjame ver ¿Qué tal? Divinos de la muerte Déjame ver Estos son los pendientes que fueron robados hace 10 años del Museo Arqueológico Son de diamantes Son de diamantes Y están valorados en más de 100 millones de pesetas Nunca supo nadie quién los robó Yo, que conste que no fui No sé quién pudo profanar la tumba de mi Camilo José Ya, Mariluz Pero tu gato lleva muerto más de 10 años Por aquel entonces Lola salía casada con el mangante ese Con el tal Paco Precisamente lleva 10 años en la cárcel Los metería en esta urna pensando que no los encontraríamos nunca Creo que salía un día de estos de la cárcel ¿Crees que nos hará una visita? Sí, seguramente Pero no de cortesía Ya pensaremos algo Vendrá a buscar los diamantes No creo que los encuentre aquí Me voy a buscar a Lola, a los chinos Y mientras, pensad algo Algo legal Si yo fuera un chupachús Que me chupara, Mariluz Si yo fuera una ensaimada Que me comiera y yo ni nada Hola, chicos Eh, pero... Es que no me estáis oyendo Gracias Adiós Ala, pues adiós Vaya Uy, un mesqueo Tranquil No sospecha nada de la fiesta ¿Por qué estará tan alterada nuestra amiga inmaculada? Desde que tiene a la niña Está de los nervios Ya sabes lo que te espera Acabarás hasta el moño De tu chica y de tu retorno Me estoy poniendo ciego Con este sobao pa' ciego Hola, mamá Mamá, ¿me puedo quedar un rato con Tira y Gustavo? Vale, pero ten cuidado y no les hagas mucho caso, eh Y no comas tanta chuchería que luego no vas a comer Y vosotros, no os lleguéis tarde a comer Que os conozco Uy, chica No te asustes, que soy yo, Helenita Ay, chica, perdona, no te había visto Ay, Luis, cariñón Dame dinerito que vamos a comprar unos iguales Oye, pregúntale por la otra ciega Anda, sí Oye, ¿y la otra chica que vendía iguales en el barrio? Ah, aquella Se fue a otro barrio Manu, buenos días Mira todo lo que me han comprado Hola Ay, qué barbaridad Estoy reventada No puedo ni con mi alma Sí, a mí se me han gastado la batería de la moto Habéis comprado el regalo de Inma Ay, va Esto no os ha pasado O sea, que vais de propio a comprar el regalo de Inma Y se os olvida ¿Pero qué es todo esto? Nada, cuatro cosas para mí Un matemán para el nene Es negro como Abraham ¿Y ahora qué le regalamos? No será un poema Hombre, si fueran unos bombones ¡Hala! ¡Qué preciosidad! Te han salido en el bote de colocados de premio O algo así Vamos, holgazanes Con brío Empujar viene fatal para mi hernia discal Que cuesta mucho arrancar Y además no tiene casi gasopa Oye, pues no está nada mal el coche Es como tú, Serafín Antiguo Y pesado Por 600 euros Son 100.000 pesetas Pues que sepáis que no pienso llevaros nunca Me voy a mirar Pero ¿dónde vas? Solo vamos a dar una vuelta Si tú no sabes conducir Sí que sí Sí, además no tiene gasolina Como no se me será fin en el depósito ¡Bien! Joder Esto no puede ser Mi coche Serafín, no te cabres No sea cosa que temes Están locos ¡Alto! A ver, buenas tardes La documentación La gestal del coche El coche El coche ¿Verdad? 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 Le han puesto una multa a Serafín Por dejarle el coche a Faustino Venga, tardones Esto se enfría Sí, es mi primera multa 120 euros Que son 20.000 pesetas ¿La vas a marcar? ¿Eh, Inma? Inma Se ha ido con sus compañeros de trabajo Quieren que conozcan a su hija Mónica Su hija la pija ¡Oye, ¿qué? Si cuando se le cae un diente El ratoncito Pérez de Avellaneda Martínez de la Cuadra Le trae un modelito de ágata Un poco rarita Sí que Es Igual pertenece a ellos ¡Qué gracioso! ¿Y dónde están? Manu y Ahora Pues Manu se ha ido a dormir a la cama A descansar Es que no quiere comer Se guarda para el chocolate Que dice él Yo lo he visto con la cara verde Bueno, sí Llevo una máscara de pepinos Pero bueno Ni habrán Pues Tiene exámenes poéticos Den aún Y estudian Ya voy yo Pero bueno ¿Qué haces tú aquí? María de las luces Me han soltado por buena conducta ¿Y qué tripa se te ha roto? ¿Qué pasa? ¿Es que uno no puede ver a su hijo o qué? ¿Tu hijo? Cuando nunca te has acordado de él ¿Y tu mujer, Lola Vive muy bien sin ti? Vamos Vamos No vas a dejar de entrar ¡Pues no! ¿Queréis postré? ¿Quién era? Era un pobre Luego te cuento Creí que era tu novio Gustavo Adolfo El poeta No es mi novio Es un amigo Que por cierto Me ha escrito otro poema Voy a buscarlo Yo es que me tengo que ir a la uni A buscar a mi negro Bueno Yo me voy a buscar a Inma Y así lo preparáis todo Mientras yo la entretengo Me veo Me voy Me voy a buscar a mi gorda de la panadería Uy Se ha ido Te leo el poema Te toco la canción Tablas Vamos a preparar La fiesta Eres fuego de amor Luz del sol Volcán y tierra Por donde pasas Dejas huella Mujer Tú naciste Para querer Has luchado Por volver A tu tierra Y con tu gente Has vuelto Melina Lanza tus manos A ti Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma El amor Hola buenos días Vengo a ver a Manuel Gracia Redondo Expósito Pelaez Olvidé comentarte Que tengo novio Es policía Y se llama Expósito Unas veces Le llamo Sito Y otras Expo Y a veces Para hacerle rabiar 2008 Le conocí Cometiendo una infracción Me pilló sin cinturón Pero como es policía No pudo multarme Eso sí Me dio Un par De buenas recomendaciones Donde está nuestro error Sin solución Fuiste tu inculpable O lo fui yo Y tú ni nadie Nadie Puede cambiarme Ah Manil Hola pasa pasa Manu Que ha llegado tu novio Mira quien ha venido Es mi hombre Hola Cariño Pero que bobo estás Que bien te sientes Ven ven que te voy a presentar A los compañeros Son encantados Estebanos de estar Te voy a responder Vamos Gordi A la fiesta Siempre se deja la puerta abierta Con el hambre que tengo Por cierto ¿Alguien ha visto El bote de Colacao Que he dejado esta mañana En el armario? Sí Los he cogido yo He metido todo el cacao En la olla Pero creo que Estaba pasado Menos mal Que no quedaba mucho Pero que dices Si eran las cenizas De mi gato Que se me ha roto Esta mañana la urna Pobre menina ¿Y ahora que vamos a merendar? Por cierto Los pendientes de diamantes Estos Cuán relucientes Son esos pendientes Son de imitación Me los ha dado el tiro Para que se los regale a Inma Estaban en el bote Pero no se te ha ocurrido preguntar ¿Me vais a explicar lo que pasa? Creo que voy a tener que dar parte A mis superiores Surrey No estropezes la fiesta Oigo voces Pero eso no es nada De lo de ti Ah no 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 es que creo que vienen Inma y la nena juntas Pero además creo que no vienen solas Sí claro Igual viene con ellos Pues corre Apagar las luces Pero callaros Que nos van a oír Sorpresa 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 Marilu Me embeleza Paco El caco El papa ¿Es tu papa el que quiere matar a mi mami? ¡Chitán! O le pego dos tiros a esta preciosidad He venido a buscar lo que me pertenece Dolora ya no es tu mujer Y Frank ya no es tu hijo Bueno Sí Tu hijo biológico pero ¡Caño negro te disparo a ti también! Con lo malo que es Y lo bueno que está Marilu Trae la urna con las tenizas del gato No la tengo Se me ha roto ¡Me tomas el pelo! Es verdad Guardar las cenizas en un bote de colocado ¿Y los pendientes que guarda en ella? Los pendientes Tomate esa Irma Era tu regalo Gracias Pero yo me conformaba con unos bumbones light ¿Qué fiesta tan original? Se sale de lo normal De modo Que en el bote de colocado Estaban las cenizas del gato Sí El bote que ha utilizado Tino Para hacer el chocolate que está en la cocina ¡Qué asco! Menos mal que no nos lo hemos comido ¿Qué? ¿Qué? ¿Me he tomado las cenizas del gato? ¡Toma! ¡Expo! Está muerto Se ha muerto de asco ¡Qué chasco! Es que se lo ha comido todo A lo menos se ha dejado de churros ¿Cómo puedes comer delante de un muerto? Siempre veo el telediario Mientras como ¡Pobrecito! ¿Qué vamos a hacer? Ay, con lo bonitos que eran los pendientes Habrá que devolver a la policía Las joyas Que el malvado escondía Le ha dado un infarto Eso es lo que vamos a decir Vino a conocer a su hijo Y... Y... Mi gato Mi gato Mi gato Pudo morirse de pena O morir de un atracón Pudo morir de gangrena De tifus Rabia O sarampión Gripe aviar O brucelosis Triquinosis Sobredosis Pulmonía Neumonía Apoplejía Varicela Legionela O pudo morir del riñón Pues a mí me gustaba Ya voy yo No 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 ¿Qué onda? Tom Venga Niña ¿Qué onda? No Pues sí, juegos ¿Qué le has dejado a un ojo a las funerarias. ¿Ah, sí? No desentona. Qué gracioso. Que venimos a dar el pésame. ¿Y cómo ha sido? El pobre Paco venía a conocer a su hijo. Ha sido un infarto. Fulminante. No hubo nada que hacer. Deja de comer, chica. ¿Qué te voy a dar el cojo? Deja de la pobre que tiene que comer por dos. Es que está comiendo por todos nosotros. ¿Cómo no pudimos ir al entierro? Gracias. Vamos adentro. Sí, mejor. Toma, papá. Ah, y Tino y Chica han tenido una niña preciosa. Y lo mejor es el nombre. Le han puesto Chiquitina de Chica. Y Tino. Que no lo pilláis, tontines. Ahora, estamos de vacaciones. Hemos alquilado una casita rural. Falta a Abraham, que como suspendió un examen, se ha quedado a estudiar. Y Gustavo, que se ha ido a un maratón de poesía erótica. También falta a Pepe Juan, que se ha quedado tuneando su silla de ruedas. Y Frank está pasando unos días de campamento, lo que ha conllevado una gran tristeza por parte de Mónica. Lo de la piscina ha sido un chasco, pero a Serafín le ha venido de miedo. Lo ha disfrutado a gusto. Como no sabe nadar, se ha pasado todo el verano entrenando. Y los demás, bueno, los demás, como podéis ver, cada uno se ha montado la película a su gusto. Ojalá, chica, no te salvan ni ellos. Ojalá, chica, no te salvan ni ellos. Ojalá, chica, no te salvan ni ellos. Y ahora vamos, vamos, vamos a empezar. Que sí, que sí, lo tengo que decir. Así, asá, va todo como va. Que no, que no, no se lo digo yo. Y basta ya, me quiero imaginar, que estoy acá. La orquesta ya. Y vamos ya. ¡Va! Felicidad. Salto en la A. En esta noche a ti, un escenario sin par, yo me lo invento Quiero que no faltes tú, porque te llevo a volar al firmamento Hasta llegar a tocar la luna llena, nuestra gran noche estoy, segura estoy, estoy Subtitulado por Jnkoil